Televisión y Movimiento Auditorio, les saludo con muchísimo gusto. Son 12 horas del día. Momento exacto para iniciar Espacio Ciudadano, el programa que hace posible MMM Televisión a través de la señal 152D. Y si ya sabe usted, solamente temas relevantes los que atendemos de 12 a 1 de la tarde en Espacio Ciudadano. Hoy vamos a estar platicando de los jóvenes. ¿Por qué le dedicamos este espacio a este sector de la población? Bueno, pues por muchísimas razones. México, un país considerado netamente joven. Pero ¿cuál es la expectativa de vida para este sector? ¿Cuáles son las posibilidades de desarrollo? No solamente en materia económica, sino también en el ramo social y en el ramo de seguridad. ¿Cuál es la esperanza que tienen estos jóvenes hombres y mujeres? ¿Son realmente la esperanza para este México que hoy atraviesa una situación sumamente complicada? ¿Qué le espera a miles y miles de jóvenes ubicados en Estados Unidos ante esta amenaza de deportación que parece ser ya se está cumpliendo? Ayer nada más había que ver algunos noticieros en donde se veía pues el arribo ya a este país de muchos jóvenes que durante años estuvieron trabajando en la Unión Americana. Hoy vamos a platicar de este tema con un conocedor, con un experto en el ramo. Se lo presento. A continuación es el doctor en Sociología y además profesor. Él es Arturo Augusto Cano Cabrera. Los saludo con muchísimo gusto y créame que el tema que hoy vamos a estar abordando le interesa a usted, nos interesa a todos los mexicanos. Doctor, bienvenido. Muy buenas tardes a ti y a tu auditorio. Muchas gracias. No hombre, antes que nada agradeciéndole el favor de estar con nosotros en este programa Espacio Ciudadano porque realmente este tema de la juventud es un tema importante. Se le ha dado la atención que merece al sector juvenil. Realmente estamos preparados para enfrentar en los años venideros una situación de envejecimiento de la población. ¿Qué es lo que le espera a este sector tan importante de México? Se dice que el 56.1% de la población en México es menor de 29 años. México aún es un país de jóvenes, pero ¿cuál es la esperanza de vida para este sector? Bueno, en realidad, tomando como dato las estadísticas de población, efectivamente somos un país que todavía se maneja con un rango de jóvenes muy fuerte, pero se está estrangulando la parte de abajo. Entonces, eso significa que cada vez hay menos jóvenes que se van a incorporar a este segmento y el periodo juvenil es un periodo de transición, una transición a etapas adultas. Así que también tiene un tiempo perentorio. Entonces, digamos que son varios los desafíos porque a veces los rangos de edad con los cuales queremos encasillar el fenómeno juvenil, pues se maneja de manera diferente. Hay una pauta legal que habla de los 16 a los 24 años, creo, que obviamente eso habla del proceso de que el adolescente pasa a convertirse o insertarse en los mercados laborales o a los empleos. Entonces, ese rango se le llamó históricamente jóvenes, ¿no? Pero hoy, dadas los cambios cualitativos, un poco atendiendo estos escenarios que plantea, el asunto va en el sentido de que el rango de edad, porque no se cumplen esas expectativas que inicialmente estaban planteadas para los jóvenes a esa edad, los 24 años, se han extendido a los 29, algunos países incluso lo llegan a tener hasta los 35 años de edad. En México creo que más o menos estamos ya considerando el rango juvenil, porque muchas de las cuestiones de desarrollo personal se han ido postergando por, ya sea por dificultades en el orden socioeconómico para poder acceder a ellas, ya sea en el ámbito laboral, en cuanto a las expectativas formativas y de desarrollo personal de cada uno de los individuos. Entonces, ahí tenemos, sí, efectivamente, por eso estábamos hablando de que estamos en un país todavía de jóvenes, porque la parte gruesa de la pirámide poblacional perfectamente apunta a que este es un sector robusto, pero que sí nos estamos trasladando sigilosamente a otros estadios, a otras edades, y obviamente va a llegar un momento en que creo que todavía no hay ni la sensibilidad ni la política pública para atender este tipo de cosas, aunado a los problemas estructurales de ser joven, como bien señalaba hace rato, las cuestiones económicas, las cuestiones sociales, las cuestiones de bienestar, que obviamente se han vido de alguna manera reducidas drásticamente, a veces con las pautas que se tienen para impulsar los procesos económicos nacionales. Tomando datos estadísticos, profesor, 10 millones de jóvenes no acuden al bachillerato ni a instituciones de educación superior por la falta de oportunidades económicas, de exerción en estos dos niveles de estudios. ¿Cuál es el proyecto de vida que tienen jóvenes en estas circunstancias, digo, jóvenes en pobreza y pobreza extrema? ¿Hay oportunidad de salir de estos estatus sociales en donde se encuentran? Con ese escenario realmente que estamos hablando de escenarios de exclusión para los jóvenes, es decir, a veces uno tiene esta cultura pro-individualista, de que el individuo por sí mismo puede superar todas las barreras que de vida se le enfrentan, pero en realidad son casos aislados en el cual prácticamente nos sobran hasta dedos de las manos. Lo que tenemos son grandes sectores que incluso no llegan a salir de estos círculos y se perpetúan dentro de ellos. Jóvenes, por ejemplo, en el caso de mujeres, jóvenes adolescentes o jóvenes, perdón, mujeres jóvenes que se embarazan y automáticamente en un tris por este mismo hecho se convierten en adultas, o sea, ni siquiera pueden gozar el fenómeno de la etapa de crecimiento juvenil que tienen designado. Hay muchos que ni siquiera llegan a esta etapa, en la pubertad se hacen madres o padres. O se hacen adultos, literalmente, se ven por las condiciones en las que están. Entonces estamos hablando de sectores de exclusión, bien señalaba, las cuestiones de no llegar a niveles educativos superiores, por supuesto que es, digamos, es un derecho, el tener acceso a la educación es un derecho, pero a veces me parece que hemos tenido una interpretación equivocada de este derecho como una cuestión de recompensa y gratificaciones para los que van ahí. Creo que la educación debe ser incluso no solamente esta educación formalizada, sino un esquema de educación más amplio, que no solamente pase por estos criterios educativos formales, sino también extraformales, ¿no? O sea, actividades cívicas, actividades de inserción a empleos, fomentar el empleo técnico profesional que prácticamente no existe. Entonces hay una serie de retos o de desafíos que están ahí y obviamente los jóvenes se van por las cosas que, desafortunadamente, en una sociedad tan monitorizada como la que nosotros vivimos, pues obviamente todos los satisfactores que necesitan, pues necesitan ingresos económicos inmediatos para poder satisfacerlos y a veces optan ya sea por abandonar este tipo de oportunidades educativas e insertarse en mercados laborales verdaderamente muy desfavorables, incluso para ellos y con riesgos de salud también manifiestos, ¿no? Como también otro tipo de actividades que sería toda la economía informal e incluso la economía, digamos, asociada a acciones delictivas, por llamarlo de alguna forma, en donde pues obviamente van a encontrar recompensas y gratificaciones de manera mucho más inmediata, más en la expectativa incluso de las pautas que la misma generación adulta, sin proponérselo, también se lo incentiva, ¿no? Es decir, cuando seas adulto, llegues a ser grande, mira, vas a tener esto, vas a tener aquello, y ellos se están encontrando con grandes desafíos de no poder acceder, ¿no? De manera, digamos, continua, ¿no? Sino que hay barreras. Entonces, sí, socialmente hablando, los desafíos son inmensos. Desafíos inmensos. Cuando hablamos de millones de jóvenes mexicanos que no tienen estas oportunidades de desarrollo, digo, ni siquiera la oportunidad de concluir estudios de bachillerato o alguna licenciatura, estamos hablando de que a pesar de ser una población numerosa, doctor, tenemos una población también invisible para las autoridades de gobierno. Digo, al no existir programas que garanticen la educación de estos jóvenes, estamos hablando de que no hay ni siquiera políticas públicas. Así es. Hay una cuestión que también tenemos que trabajar, porque es parte de la ecuación, que es el sentido de la responsabilidad de la función pública. O sea, parece ser que la idea es ya no ser protector de los derechos, garante de derechos en una política universalista, sino más que todo focalista. Y este paradigma que lleva casi como 30 años en nuestro país, lo que ha generado son grandes brechas de exclusión y desigualdad. El mismo expresidente Miguel de la Madrid en un momento llegó a comentar que la década de los 80, que fue una etapa muy difícil para muchos de los mexicanos, pues se volvió la década perdida, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí se perdió prácticamente todo. O sea, se perdió todo lo que se había avanzado en educación, se había perdido todo lo que era en cobertura universal de salud, se había perdido muchas cosas y simplemente se empezó a administrar sobre lo que se tenía. Y obviamente, pues las cuestiones es que finalmente muchos de estas nuevas poblaciones y de esta nueva población que incluso va naciendo en estas décadas, pues obviamente nace con un umbral de dificultades de insertarse cada vez más difíciles y complejos. ¿Cuál es el panorama que le espera a los jóvenes que vienen en las próximas generaciones? Lo sabemos en unos instantes más. Estamos platicando con el doctor en Sociología y profesor Arturo Augusto Cano Cabrera, nuestro invitado del día de hoy. Auditorio, le recuerdo, esto es Espacio Ciudadano. Transmitimos en la señal 152 de ICI 205-6300. Mensajes de texto 951-172-5797. Vamos y regresamos. Este es un servicio social de Espacio Ciudadano. Espacio Ciudadano. Ayúdanos a localizarlos. Cualquier información que conduzca al paradero de estas personas, puedes proporcionarlo al número telefónico del Departamento de No Localizados de la Fiscalía de Justicia de Oaxaca. 01800-0077-628. 01800-0077-628.